Después lo terminamos de comentar porque está en línea Nagore de Arquerco, autora de Mamá Soy Trans. Buen día, Nagore, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por haberlo aceptado. Bueno, has escrito una novela que está basada en una experiencia personal y que tiene que ver con una serie de situaciones que están muy en debate en el mundo y es que actitud tomar ante niños, criaturas, varones o mujeres que se sienten disconformes con su persona, que sienten que pueden ser otra cosa y qué es lo que ha ocurrido con todo esto. Contanos cómo ha sido ese camino para llegar a ponerlo en este texto Mamá Soy Trans. Pues sí, bueno, yo cuando llegué, soy psicóloga, acabo de terminar la carrera y cuando llegué a la Facultad de Psicología de aquí, yo me identificaba como trans, yo soy mujer, me identificaba como chico y bueno, a raíz de ciertos aprendizajes que realicé durante la carrera, me di cuenta de que transicionar no iba a ser mi solución y me puse en contacto con uno de mis profesores que tenía las mismas ideas que yo y a raíz de todo esto, de nuestra experiencia como, bueno, mi experiencia personal, la experiencia como psicólogos y por hablar con otros padres, nos decidimos un poco a hacer este libro para ayudar a guiar a otras familias que están pasando por estos problemas, a entender los problemas de sus hijas y de sus hijos y poder ayudarles de la mejor manera posible, basándonos en la evidencia y no como hoy en día se hace, que es un poco alejado de la evidencia. Yo diría que es basado en una ideología. Sí, bastante, la verdad. Se ha construido una ideología respecto de todo esto, ¿no? Y a partir de allí comienza, digamos, una atracción en la que vos, hay un párrafo importante, dice, una persona cuando va a un psicólogo no puede decir, este es mi problema y esta es mi solución, tendrá que decir, este es mi problema, qué es lo que está pasando, cómo podemos solucionarlo. De alguna manera, si yo no me he comprendido mal por lo que he leído, hay como una crítica también a la acción de los psicólogos que intervienen, llevando adelante, digamos, una idea de decir, bueno, si estás disconforme con tu cuerpo es porque querés ser otra cosa, avancemos por allí, ¿no? Efectivamente, critico mucho a la psicología porque es mi ámbito, pero también lo hacen desde ámbito de medicina, desde profesores y todo esto, pero desde la psicología me parece muy grave porque yo soy psicóloga y me parece especialmente grave que tú vayas a un psicólogo que es quien debe ayudarte a entender los problemas que tienes y que tú puedas decirle, este es mi camino y punto, y que el psicólogo tenga que estar de acuerdo contigo en todo y darte la razón. Así no es como debería funcionar. Ahora, ¿qué baladí me parece que te hayan dicho que si rechazabas tu cuerpo y te costaba relacionarte con chicas y que te relacionabas mejor con chicos, es que eras un chico? Digo, es bastante habitual que haya nenas que se relacionen mejor con los varones y hasta le atraigan un poco más los juegos de los varones que los propios juegos de las nenas en algún momento de la vida y eso no significa nada. Claro, efectivamente, caer en los estereotipos sexistas de los que llevamos mucho tiempo intentando huir para decir que una niña es un niño o que un niño es una niña es muy grave. Si una niña juega al fútbol y se pone bandalones no significa que sea un niño, y si un niño se pone vestido tampoco significa que sea una niña. Es bastante grave que desde la psicología se compartan estas ideas tan dañinas. Claro. Bueno, ¿y qué está pasando con tu libro allí donde hoy está publicado, que es en España? Sí. Bueno, ahora, sobre todo ha habido más polémica con este libro, no había tanta polémica, pero con el libro anterior de los otros dos autores, de José Rasti y Marino Pérez, hubo mucha polémica por las ideas que expresan en el libro e incluso les amenazaron con muchas cosas por el simple hecho de expresar su opinión. Con este libro no está habiendo tantos problemas y tuvo una buena recepción y estamos contentos. Bueno, yo lo que observo, y por eso me pareció muy interesante traerte a la atención de nuestra audiencia aquí en Mar del Plata y en tantos otros lugares a través del streaming, que como ha ocurrido ahora en Suecia, como está ocurriendo creo que también en Noruega, que eran naciones que prácticamente habían dicho bueno, si el chico viene y dice que quiere transicionar, transiciona, no importa lo que opinen los padres, está comenzando a dar la vuelta a todo eso y se está comenzando a advertir el daño que muchas han sufrido justamente por haber avanzado en un camino que no era inocuo de ninguna manera, inclusive orgánicamente, ¿no? Sí. Efectivamente. Ahora se están empezando a dar cuenta en otros países de la barbaridad que ha supuesto esto y está empezando a dar marcha atrás. Los bloqueadores de pubertad han sido prohibidos o recetados con mucha cautela en muchos países. La hormonación cruzada en muchos países ya tiene que ir precedida de una evaluación psicológica. Parece que aquí en España estamos yendo pues con mucho retraso, porque ahora estamos aprobando las leyes que están permitiendo la hormonación sin ningún tipo de control. Qué locura, ¿no? Digamos que ni siquiera se detengan en un momento envueltos en una cosa, insisto yo, con el criterio ideológico, pero vos hablas también del riesgo que implica el tema de redes sociales, que la mayor parte de las chicas se vinculan a través de YouTube, de TikTok o de Instagram con la idea de la transición. Sí, efectivamente. Claro, es que es muy común que una chica que no encaja con sus compañeros, con sus compañeras, se refugie en las redes sociales, porque al final busca pues busca un entretenimiento o busca poder relacionarse con gente y es normal que llegue a las redes sociales. Pero es que a través de estas mismas redes sociales les dicen que si no son capaces de relacionarse o que si tienen problemas, que si se sienten tristes, que igual la transición es a la solución. Entonces es muy grave que estemos aceptando este tipo de mensajes a través de redes sociales teniendo en cuenta que son las niñas más vulnerables las que van a caer en ellos. ¿Y qué pasa con los colegios? Vos le das un lugar a todo este tema en cuanto a la responsabilidad de los colegios, ¿no? Sí, en los colegios también es bastante grave porque los colegios deberían ser un lugar en los que se enseñase cosas reales y cosas basadas en la ciencia a niños y a niñas. Pero ahora, actualmente aquí en España hay personas dando charlas en colegios sin ningún tipo de formación que están enseñando ideas como que el sexo se puede escoger, como que el sexo es identitario y no, o sea, y es un espectro, no hay solo dos sexos. Cuestiones así o que la identidad depende de cómo te vistes. Cosas muy locas y que están haciendo mucho daño. Ideas como que las chicas que juegan al fútbol en realidad son niños. Cosas que, bueno, que supuestamente ya teníamos superadas pero que se están difundiendo a través de los colegios y muchas chicas salen de charlas del instituto diciendo vale, yo soy un chico. Porque claro, les están metiendo estas ideas tan dañinas en la cabeza. O ideas de que la hormonación cruzada no tiene ningún tipo de riesgo, que las operaciones de reasignación son completamente funcionales y que no son experimentales y estas son falsedades. Bueno, es que es como una suerte de... Es un experimento ideológico que ha terminado forzando las cosas de una manera la verdad que absolutamente increíble. Bueno, acá en Argentina hace poquito hubo varios testimonios de mamás que se resistieron a todo el imperativo de, bueno, tenés que hacerla transicionar, tenés que hacerla transicionar o tenés que hacerlo transicionar. Y esto parece que está tomando ya una carnadura global de respuesta, ¿no? En ese sentido, la verdad que me parece que tu trabajo junto a José Errasti y Marino Pérez está destinado a tener un impacto realmente importante para ilustrar fundamentalmente, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad que lo agradezco. Es muy importante que las madres, como dices, se unan y alcen la voz porque aquí en España, por lo menos, son las madres las que están cambiando las cosas y están haciendo que se cambien las leyes. Claro. Sí. Bueno, ¿hay forma de bajarlo por internet el libro? ¿Está en alguna aplicación tecnológica o simplemente está impreso en papel? Me suena que se puede comprar en formato e-book a través de Amazon. Bueno, lo voy a buscar después para aconsejarlo porque me parece importante que se pueda acceder. Bueno, es la primera, no será la última vez que conversamos. Agore, que tengas un lindo día y gracias por el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Bueno, quien escucharon es Agore de Arquer, autora de Mamá, soy trans, basado en una experiencia personal. Ella también fue una niña que se dejó seducir por el mundo queer y creyó que había una solución a los problemas de acoso que sufría en el colegio. Hoy es claramente una persona que desiste o destransiciona y que a través de este libro está buscando justamente eso, ayudar, ilustrar, advertir, iluminar. de este libro que se trata de este libro